Si la polo, pero no la costa, es contra misión, esto los palaustres. Vamos pa' dentro a la tuya, juega con mi paciencia y vamos a terminar esto con violencia. Nosotros somos bandidos. La boy, I'm not a law, somos fire. Onde te pilles, vas volcao con tu hija, yo tengo pique. El flow viene de fábrica, una barra, bala, un pique. Andamos poniendo yipeo, y vas apuntao sin sacar la cita. El mini Draco grita y vas pa' under, nadie te visita y te los dimos. Aunque andes en la onda o en la dos, aunque te desabroches...